¡Sí, mucho! Puede ser uno o dos millones. Además, que este, como todos los juegos, tiene su musilis. Y tú se lo has tañado. ¡Eso, eso! ¡Ya es coser y cantar! Si todo fuera verdad. Pero luego a lo peor resultan cien o doscientos los acertantes. Faustino, di que eres un tío. Siempre pensé que llegarías. Porque esto que has hecho es coger el toro por los cuernos. ¡Eso, eso! ¡Por los cuernos! Adiós, mamá. Tengo un taxi esperándome y siento su tic-tac aquí en el corazón. Adiós, papá. Adiós, hija. ¡Adiós, millonaria! Ganado limpiamente, no como otras. ¿Qué entenderás tú por limpieza? Por lo visto lo contrario que tú. Que no sé cómo te atreves a venir aquí, guarra más que guarra. ¡Calla, mala víbora! Deja a la madre que no sabe lo que dice. Que no sé lo que digo mejor que tú. Vamos, mujer. Vamos, mujer, precisamente hoy. Desde mi pobreza de mujer decente sé muy bien lo que te digo. Que eres una golfa, ¿me entiendes? ¡Una redomada golfa! ¡Calla o te parto la boca, envidiosa! ¿Envidia yo de ti? Todo eso que tú has hecho pude yo hacerlo antes y mejor pagado, ¿me oyes? ¡Mejor pagado! ¿Qué te crees tú eso? Tú eres una tía que hoy se va con uno y mañana con otro. Pero, mujer, precisamente hoy, con los catorce resultados. A mí me lo pagan como no hubieras tú soñado jamás. Porque para eso hace falta servir. Y tú no sirves ni para tu marido. No. Es más fuerte que vosotras. Os ponéis como dos bestias feroces. Fue ella la que empezó. Soy las dos, las dos. Sois culpables las dos. Es ella que se muere de envidia por no haber hecho lo que yo. Eso no es cierto. Tu hermana es decente porque sí, como respira. Y porque en el fondo quiere a ese tipejo de Faustino, si lo sabré yo. ¡Que no, madre, que no! ¡Que todo esto la pasa porque ya es tarde para ella! ¡Pues que se grobe y que se puzla, que ya es tarde! ¡Calla, hermana, por el amor de Dios! ¡Sí, esta podrida de envidia contra mí porque ya es tarde, ya es tarde! ¡Calla, bruja! ¡Calla! Pues sabiendo en este mundo tantas tinieblas y lazos como habemos dicho, ¿qué se puede esperar de aquí sino caídas y pecados? ¡Calla, porra! Y déjanos de liturgias. Si de verdad mordemos un buen bocado, no pensarás en serio lo del auto. ¿Tú qué quieres que hagamos con el dinero? Primero alimentar mejor a los hijos que están en los huesos. Después pintar la casa y comprar algún mueble. ¿Y después? Tal vez algún trapillo para mí, que estoy desnuda. ¿Y después? Después dejar una cantidad fuerte para jugar todas las semanas. ¿Habido muchas jornadas con cien o más aciertos de catorce? Algunas. ¿Y si en esta jornada hubiera cien, cien máximos acertantes, a cuántos tocaría? No sé, ¿a qué pensar ahora en eso? Habrá más de cien, más de cuatrocientos. Y no saldrás de pobre nunca, nunca. Hace un tiempo espléndido. Si vieras lo poco que yo le pido a las quinielas. ¿Qué les pides? Poderme sentar contigo tranquila las tardes así, en las terrazas de la glorieta. Y darle de propia al camarero dos pesetas para que me despida muy fino diciendo, gracias, señorita. Pues pide bien poco. Ya ves. No pararé hasta matarte de sufrimiento. Hasta matarte. Hasta matarte. Te protegeré. Te ayudaré como sea hasta que te mueras de asco. Hasta que te mueras. Y haré rica solo para vengarme. Para humillarte, sosapo. Ahora vas a ver quién soy yo puesta a ser mala. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Andá, duérmete. Ah, oye, Fausti, no se me olvidaba. Lo primero que necesitamos comprar es un buen colchón de lana para nosotros. Que se te borra da asco. Y unas almohadas de miraguano. Y dos camas. Y una sola cama ya no se lleva en los matrimonios. En toda buena mesa, vinos, marqués de radical. ¿Cómo son los hombres? Las sombras del terror, un pila apasionada. Fausti, duérmete. Déjame ya, que más quisiera. No. 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 Ven acá Hola, un vino Lo de millonario será para otra vez Pero será, porque como dice mi suegro, tengo acorranada la suerte Y los acertantes que surgirán hasta el miércoles por la noche Pero siempre caerán unos miles de pesetas para jugar la semana que viene Chata, como tenés a la cama tan temprano ¿Qué hora es? Las ocho y media Es una gaita esto de tener que trabajar ¿Qué? ¿Tú ya pensabas dejarlo con esta quiniela? A ver, no tanto El que la sigue la mata El dueño creo que pensaba disponer de tu puesto Pues que no se apresure Salen los máximos acertantes a patadas El ABC les calcula en unos 300 Pero no era millonario Hay caprichos Hostino, te compro la quiniela por 5.000 pesetas ¿Has dicho 5.000 pesetas? 5.000 ¿Te había oído, somarrejo? Anda, ya podías echar una mano Que no se te van a caer las sortijas Oye, que lo de las 5.000 va en serio Vete a paseo Mañana a las 11 te compro la caja en 20.000 duros Tendrá que ser a plazo Pero hombre, usted aquí A ver, qué vida, don Aziz Club Atienda que ya van allí Un café doble y dos ensayimadas Ay, qué gaita es la vida Yo que tú lo primero que hacía Era comprarle el negocio a don Aziz Para contemplar desde su puesto Demandó como sudan los desgraciados de tus compañeros Si necesito un mecánico para su coche Aquí me tiene, ¿eh? Lo tendré en cuenta Faustino, si necesitas una secretaria No me olvide ¿Qué, Calandria? ¿Qué se hizo de las quinielas por tu cuerpo? Yo estoy seguro que pasarán de 400 acertantes Lo siento, Faustino Era una quiniela de entendidos Y en España no entenderemos de otra cosa Pero de toros y fútbol ¡Ve más de 400! ¡Hada paseo, piojo de los tacos! ¡A te ponietas! ¿Qué? ¿Nos llegará por unas chucherías para los chicos y para el colchón? Sí, creo que sí ¿Muchos acertantes? Lo menos 400 Si esto te sirviera de lección ¿De lección? Pero si la tengo cogida por los cuernos Si no se me puede escapar ¿A quién? A la suerte Pero aún insistes Lo tuyo no tiene arreglo, Faustino No tiene arreglo Verás, verás Con el dinero que cobre ahora tengo un plan Déjate de planes Y trae todo el dinero que te den a casa Y ya veremos los agujeros que se tapan ¿No querrás que lo deje ahora? Ahora que lo tengo mollar No conseguiría nada Eres un pobre vicioso Un miserable jugador Y lo serás hasta que te mueras Y Dios quiera que no acabes de mala manera Anda, anda, come Ahí tienes Que me haces perder los estribos Otros con menos conocimientos que yo del fútbol Se han hecho millonarios con las miembros ¿Y cuántos? Dime, cuántos Pobres desgracias como tú Tiran parte del jornal Que necesitarían sus mujeres Para atender la casa y los hijos ¿Cuántos? Dime, cuántos Las mujeres no entendéis Pero entendemos de lo otro De la casa, de los hijos, del sueldo Y de las aperturas y de las miserias Calla ya si quieres o si puedes Espero me avisen lo que cobres Para ver en qué se emplea Ah, no sé Habrá que esperar a la mañana Porque Tú eres capaz de jugártelo todo Arturito Faustinín Aquí está la merienda Todo no, pero parte sí Toma, hijo Pues vamos, daos Ya no soy un pipiolo Y sé lo que tengo que hacer No, Faustino Esto se ha acabado ¿Pero qué es lo que se ha acabado? El hacer lo que te salga a ti de las narices Pero bueno No soy yo aquí el amo Y el jefe de la casa Ante todo no levantes la voz Que te oigo bien La levanto porque puedo Y porque me da la real gana No aguanto más cosas tuyas No te extraño que tire por la calle del medio Es eso una amenaza Tómalo como quieras Pero para una cochina vez Que te tocan en esa porquería De que ni a las dos pesetas Te las quieres tú fumar por ahí No y no Con que ya lo sabes Pero bueno Si aún no sé lo que me va a corresponder ¿A qué porras estás armando ya un monote? Faustino ¡Eloisa! Dejarlo ya, hombre Por ese caso Que yo me he de enterar lo que cobres De modo que tú verás Haz lo que quieras Escucha, Faustino Te di cuatro mil leandras Vete a guardar Te ofrecí el cinco mil esta mañana Y ahora baja al medio Porque van saliendo más Entonces por ahora seguirá usted aquí Por ahora sí ¿Salimos o no salimos de pobres? A ese las quinielas le gustan más que su mujer Más que su mujer Que sus hijos y que todo Si de sábado a lunes Esperando los resultados Está siempre como borracho Uno de jamón Ahí va, millonario Menos, eh, menos Pero si le he pedido Una infusión de manzanilla Está usted en la luna Ah, manzana Es verdad Perdón, ahora mismo se la traigo Pero... ¿Es cierto que vas a comprarte Una torre de Costa Brava? Y pa' colmo está ahí ese tío borde No le tengas miedo, hombre Un día debíamos mantearle entre todos Y que se fue a reír de su madre ¿Cuánto bueno por aquí? Saludos a discreción, señores Aquí tiene usted la manzanilla Fue una confusión ¡Faustinito! Ahí le tiene usted Poseedor de una quiniela de catorce aciertos Pero le creen ustedes, señores Es verdad, don Gervasio Es verdad Tengo una quiniela de catorce ¡Anda, anda! ¡Votará con la fruta! Lo que tú cobres de las quinielas Me lo paso yo por la cruz del pantalón Como no te lo lleve a casa tu mujer Que esa sí que está de quiniela De catorce resultados Tenga Yo me voy ¿Cuánto cacho cerdo hay en el país? ¿Cuánto cacho cerdo? ¿Pero por qué no le metí la bandeja por la cabeza Y se la puse de collera? ¿Por qué? ¿Por qué? Debí haberle dicho que pagolfa a su disunta mujer Que se los ponía a pares Pero no le he dicho nada Y me he callado como un muerto ¡Soy una basura! ¡Una basura! ¿Qué miras tú, gelé? ¡Anda, tu madre! Voy a volver y le rompo la cabeza de un silletazo ¡Sí, le rompo! ¡Mira por dónde vas, cacho imbécil! ¡Qué grosería! El próximo día que lo vea lo mato ¡Sí, lo mato! ¡Abre, Elo! ¡Elo! ¡Pero estás loco! ¡Ese canalla! ¿Por qué no lo he matado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Este infierno es lo que sacas tú con tanto juego! ¡Déjame en paz! ¿Pero con quién has reñido? ¿Qué te han hecho para ponerte así? ¿Qué porras te importa a ti lo que me han hecho? ¡Lo debí haber matado! ¡Si hubiera tenido pelo! ¡Lo debí haber matado! Pero es que quieres perderte de una vez Y perdernos a todos ¿A quién debías matarte y a quién? ¡A ti que te va de todo esto! ¡Cuándo lo coja lo mato! ¡Ese hijo de...! ¿No vienes a cenar? ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate, imbécil! Mi padre me ha dicho que sois unos 500 acercantes Y que os corresponderán unas 5.000 pesetas ¿Y quién es tu padre y quién eres tú para meteros en mis asuntos? Te lo digo por si acaso Que él y yo estamos sobre aviso ¿Ah, sobre aviso? Pues ni él ni tú sois quien para venirme a coaccionar Y no olvides que yo haré con mi dinero lo que me salga en las narices ¿Qué te crees tú, eso? ¡Eso harás tú, cobarde! Venir aquí a darle a tu mujer lo que debiste haberle sacudido a ese animal de don Gervasio ¡Cobarde! ¡Así que cobarde! ¡Cobarde! ¡Que no eres hombre ni eres nada! ¡No eres hombre! ¡Cobarde! ¡Elo! ¡Elo! ¡Lo issa cariño! Soy yo, cariño Mi vida Mi pequeña ¿Qué es tu Faustino? ¿Quién te llama? ¡Elo! ¡Elo issa! ¡Miserable charrán! Perro, que eres un perro Me decías que te los pusiera Y te juro Te juro que de esta te los... ¡Vete de aquí, eso cobarde! ¡Vete! ¡Vete! ¡Calla ya, veneno! Que no tienes más que veneno Si de esas cinco mil no me das cuatro Para el gasto de la casa y los hijos Tú verás Pero solo tú serás el responsable de lo que haga ¡Me oyes! No tienes valor para irte con otro Además que para eso hace falta valer Y tú no vales Verás si valgo Y miré con todos tus amigos ¿Me oyes? Para que se rían de ti ¡Qué bien me lo piden! ¡Sí! ¡Qué bien me lo piden! Sí, vete Anda, vete y no vuelvas Que yo sacaré a los chicos adelante como sea ¡Como sea! Calla o te mato ¿Qué vas a matar? Si para eso se necesitan agallas Y tú no las tienes ¡Cobarde! ¡Más que cobarde! ¡Cobarde! ¡Más que cobarde! ¡Cobarde! 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 Chico 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paleto despistado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De esta no se me escapa la suerte! ¡No se me escapa! ¡No se me escapa! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡La culpa ha sido él! ¡Yo iba por mi derecha! No ha sido nada, no tengo nada. No me ha pasado nada. ¡Se está echando sangre! ¿Sangre? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No le dije como que le viene a poner en aire! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No le dije como que lo le getting into the house! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os metéis con el chico? Seguían de mí porque voy así vestido. Vamos, no seas tonto, no te enfades por eso. ¿No ves que estos no entienden? Es un traje muy bonito. ¿Te lo ha comprado tu mamá? No, no señor, me lo ha cagado la metía Luisa. Ay, mira, 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 mira cómo te han puesto, te han manchado aquí de barro. Anda, sube a limpiarte y no les hagas caso, ¿eh? Vamos, zánganos, dejad en paz al chico. ¡Vamos, chicos, al garaje! ¡Vadica el último! ¿Cuántas representaciones le dieron a la comedia que estrenó usted el año pasado? Aquella sobre la jubilación de los catedráticos. Quince, bueno, nueve. Se anunciaron quince, pero fueron nueve. Más bien pocas. Sí, muy pocas. Claro, como fue en pleno verano. ¿La crítica le trató muy bien? Sí, muy bien, sobre todo el ABC. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Se deshacían elogios. ¿Usted, cuando se dedicó a esto de las letras, no aspiraría a hacerse millonario? No, no, claro. Aspiraría a que reconociesen su talento. Y todo el mundo lo reconoce. Todos lo reconocemos. ¿De qué se queja entonces? No, sí, yo no me quejo. ¿Pues qué le pasa a usted? Pues no lo sé. Eso me pregunto yo. ¿Por qué no se toma unos días de descanso? Olvídese de que hay actores y teatro y dese un garbeo. Si se arreglara con eso. A mí me da igual que encuentre usted deplorable o no el teatro actual. Pero en una de sus últimas críticas se ensañó con el conejo y la madriguera de seda del señor Junco al Puente. Hijo de uno de nuestros consejeros. Es una obra petulante y sin enjundia. Los hijos de nuestros consejeros todos tienen un enorme talento. No se enfade, que no vale la pena. Yo creo que lo que le pasa es que se encuentra usted un poco solo. Ahí tiene a Fariña, el de cine. Va siempre a los estrenos con una gachí estupenda. Y todas las películas le parecen buenísimas. Usted debe buscarse algo así y marcharse unos días a Benidorm. Hace ahora allí muy buena temperatura. No sea usted, Quijote, y deje las cosas como están. Y no olvide esta regla áurea. Los hijos de los consejeros y los consejeros y los amigos y los parientes de los consejeros tienen siempre muchísimo talento. Pues apañados estábamos y no. Bueno, amigo, no le quiero ver por aquí hasta después de dos semanas. Le daré ese gusto. Es don Andrés el de abajo. Sécate esas lágrimas. Pase, pase, don Andrés. Pero qué veo. A Eloisita con una cara larga y triste, como si le hubiera ocurrido alguna desgracia. Ya ve usted. La de siempre, que no acaba nunca y que no se le ve salida. No, no lo crea. Todo tiene arreglo, todo tiene salida. Hoy he visto a mi director y me ha convencido de que uno mismo puede buscarse soluciones para todo. Pero Elo, hija, ¿qué pensará don Andrés? Y tú, quítate ahora mismo ese traje de payaso. No puedo verlo así. Pero, hija, ¿qué hace? No quiero verlo vestido con el dinero que la guarra de su tía saca a los hombres que encuentra por ahí. No, no quiero. Por Dios, Eloisa, no se ponga usted así. Elo, Elo. Ya está. Pero, hija, si Lucita lo hace de buena fe. No llores, hijo. Anda, ven. ¿Cómo eres, Elo? ¿Cómo eres? 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 Gracias. No resisto más, don Andrés. Ya casi no le veo nunca. La casa para él no es más que una peadero. Viene cuando quiere y me exige la comida puesta. Y si le pido dinero, me grita que lo busque donde quiera, que él ya está harto de mí. Ahora vaya para un mes que no le veo. ¿Y qué hacemos? Sí, claro. Ahora ya es tarde para todo. Debí haberlo visto antes, Eloisa. Todos lo veíamos. ¿Me pondré a servir? Usted que es tan bueno y tiene tantas amistades, ¿podrá ayudarme? Pero usted se va a poner a servir. Antes que morirnos de hambre y de asco. Porque yo para venderme, para eso no sirvo. Además, que iba a nadar ya por mí si soy una miseria. Cuando me veo en una foto de antes, me doy lástima. Ese golfo me ha dejado en el chasis. Ya no sirvo ni para venderme. Y para venderme. Es una pena que tengas hijos y que estés así. Ni casada ni soltera. Porque si no, podías estar de doncella en cualquier buena casa. Pero es que los hijos no los cambio por nada. Tú, Florence, si no hablaras tanto, no dirías muchas inconvenientes. Mujer, ella ya me entiende. Por eso se ha contestado bien. Dices que soy muy habladora. Pues hablando es como se entera una. Elo ha sido mis maravillas y reina de la belleza de Madrid. Y la pobre ya ves. Ahora tiene que venir aquí de asistencia. Así es la vida. Ay, ¿y cómo están los hombres? No deben estar tan mal cuando tú tanto andas detrás de ellos. Gracias. 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 Os voy a enseñar unas fotos. Son preciosas. Aquí en esta de reina verdaderamente pareces una reina. Eras monísima. Lo que no sé es cómo después no te dedicaste al cine. O, bueno, a seguir siendo una mujer famosa. Pues porque era buena. Y seguramente tenía novio ya. Y estaba enamorada y se casó y... Lo de siempre o lo de casi siempre. Sí. Tenía novio. Y estaba enamorada. Y me casé. Y... Tenemos que enseñar esas fotos a la señora. Que las vea la señora. ¿Para qué? Para que no crea que eres una cualquiera. Da lo mismo ya. Hala, comer, comer. Señorita, juegue lo que le va a tocar. Que usted tiene mucha suerte. Llévelo. Para que le dé algo para la niña. Llévelo que le tocará. Que tiene suerte usted, señorita. Mire qué número tan bonito es. Y empiezo para la matar. Yo tengo framboleta guapa. ¡Vengaerca! ¡No anda holda الي. Viña a llevar aIf. ¡Venga a llevar a la barra! ¡Ya no te ab voulez! ¡Ya vamos allá, ya lo subiré! ¡Caban bravosa! X sé por周り. ¡No, chulad véngase! ¡En la edad del muerte! ¡¡Hola, Whereas el nombre! ¡No se tembió. ¡Abuela! ¿Qué tal abriendo?! Ahí está la Elo. Me voy, mamá. No quiero verla. Si sales ahora, te tropezarías con ella. Aquí está la bolsa, abuela. ¡Hola, tía! Está tu hermana. Supongo lo que ha venido. Pero que espere un poco que la voy a contestar. Tú no sabes nada porque nada has oído. De modo que déjame a mí hablar. ¡Esa! Como presume ahora de señorona, viene a quejarse de que no está bien, que una hermana suya ande por el suelo fregando y lavando las camisas de otro, ganándome el pan para los hijos de asistenta. Y como es muy generosa, viene a decir que lo que gane allí está dispuesta a pasármelo ella. Es tu hermana y tiene que sufrir. Al verte en ocupaciones, no diré que... Lo honroso por lo visto es que yo y mis hijos comamos de los hombres. ¡Calla liga por ahí! Yo vivo con un hombre como si estuviera casada. Además, muy pronto lo voy a estar. Y si se entera de que tengo una hermana viviendo así, me armaría la bronca por no haberlo evitado. Consiento que me compadezca todo el mundo menos las mujeres como tú. Hasta ahí podíamos llegar. Tú no has sido lo que yo porque ni siquiera has valido para ello. Para eso vale cualquiera. Así es muy fácil ganar dinero. Vamos, Elo. No seas tan soberbia. Es tu hermana. No lo hago por ella. Es que me desespera ver a estos sobrinos chupándose los dedos de hambre. No es por ella. Es por los chicos. Si a ella le sobra porque se lo da un hombre con el que se va a casar y te quiere, y ve que sufres y que pasáis hambre, qué más natural que desea aliviar tus apuros. Que se lo meta donde la quepa. ¡Valiente guarra! Sucia más que sucia. Que no está contenta si no empuerca toda la familia. ¡Si siempre la has llevado en la masa de la sangre! Al Faustino lo tiene aparcado la alpujarreña. Por eso no se deja caer por casa. Y bien puesto y bien tenido. Porque ella es la reina de la limpieza. La tienes que conocer. Creo que no. Sí, ella no hace sino dirigir a las que frotan para ella. Tiene dos oficinas, un cine y un banco con muchísimo fondo. Pero si la tienes que conocer y ella te conoce a ti, seguro. Pues no la conozco, Carla, veis que iré a mi padre. Bueno, hija, bueno. ¡Hay celta, cerillas, Chesterfield! Para que me contemples bien y a tu gusto. Anda, toma un poco de esto, te hará bien. Toma. Anda, mujer. Tómatelo. Ahora estate quieta y no pienses en nada. Bueno, vosotras largo de aquí. Si supieras lo que lo siento, te juro que lo siento en el alma. ¿Y por qué una tantas veces no puede ser dichosa si no a costa de otra? Tú me partes las entrañas. No llores. ¿Me perdonas? ¿Verdad que me perdonas? Necesito que me perdones. Anda, mujer. Dime que me perdonas. No puedo. No puedo. Lo comprendo. Haces bien. No me perdones, ¿me oyes? No me perdones nunca. Qué menuda cruz me queda a cuestas para toda la vida. Menuda cruz. Vuelve a casa. Los chicos preguntan por ti. Déjame en paz. Estaba yo tan ricamente con mi alpujarreña y desde que tú fuiste llorándola y suplicándola todo se ha deshecho. Estarás tranquila. Vuelve a casa, anda. Que yo nada te exigiré, nada te pediré. Es por los hijos. ¿No ves que les estás dando un mal ejemplo? Bastante te importan a ti los hijos y los ejemplos. Tú quieres que vuelva por ti, por tu orgullo de hembra pateada. Sobre todo ahora que ves que las otras me buscan y me cotizan. Pero no volveré contigo aunque me muera de hambre. Que lo tuyo no es más que envidia y orgullo de esguapa oficial. Si yo te tengo tañada. Faustino, mi vida, escúchame. ¡Vala, paseo! Oiga, Faustino. Aquí no quiero jaleos. Usted perdone, don Paco, pero es que las mujeres... ¿Y es por las mujeres por lo que lleva dos días sin afitarse? No he tenido tiempo. Va, usted ha hecho unos zorros. Oye, Faustino. Necesito aquellos veintiduros. Usted perdone, don Arturo, pero esta semana ni una gorda. Tengo cuatro hijos, usted lo sabe. Y la parienta ya la ha visto. No hace más que pedir y pedir. ¿Qué van a tomar los señores? Marchen dos cañas de cerveza. Un vermú. Un bocadillo de anchoa. Yo esta semana con los partidos de Italia me hago un... Pues en una de esas acerté yo los catorce. Le doy la entrada a mi chico. Si desempataran en Barcelona. Y yo la dije, pero tía loca, pedí más de 500 pesos. Sábado, sábado. Sábado, sábado, sábado. Ya sabe, Miguel. El lunes lo primero es llevar esto al banco. Sí, señor, don Paco. Usted, Faustino, esta semana no cobra nada. Ya, ya. Ni la que viene. No se preocupe, don Paco. Me voy a buscar algo para los ratos libres. Ir a cortar el pelo a unos señores, a afeitar. Yo antes fui barbero. Ya, ya. Adiós. Hasta mañana, don Paco. Adiós, Faustino. Diez pesetas, señor. Adiós, tú. Hasta mañana, adiós. Déjame de ti, de sentimiento me muero. Tú serás el bien de mi vida. Déjame. Tú serás el bien de mi alma. Tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana. Tú serás el bien de mi vida. Tú serás el bien de mi alma. Tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. ¡Vamos, vamos, señores, que ya es la hora! No es por mí. Ya han visto que ha venido el polidio. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Dino. ¿No te has enterado? Hola, Miguel. ¿Qué pasa? Han robado el bar y se han llevado todo lo que había en la caja. ¿Qué me dices? ¿Y cuánto ha sido? 22.000 pesetas. Pues voy a pasarme por allí. Bueno, está la don Paz. Figúrate. Ya me he enterado por el Miguel. Si me necesita para algo, aunque me toca libre. No, gracias. Cuanto menos gente aquí, ahora mejor. ¿Qué quiere usted? Es un empleado de la casa. No le he dicho que ya puede marcharse Faustino. Adiós, don Paco, y lo siento. Pues yo no sé. No puedo explicarme. Aquí no se queda nadie. Nadie. No lo pate. No hay. Otro lugar frente a foodos. ¿Deja? No hayenda,植物. Ok, te pate. intuition, ¡No, no, no! El ladrón ha quedado escondido dentro del local para cometer su fechoría La puerta de entrada no ha sido forzada Y la ventana que da el patio por la parte de dentro está llena de huellas dactilares El ladrón es algún pinche, alguna mujer de la limpieza o algún camarero ¿Y un cliente? Tal vez alguno que se hubiera quedado rezagado, pero esto es menos probable Pues no sé, tengo uno, sí, Faustino se llama, de vida, un tanto irregular Chalado por las quinielas, que anda siempre lleno de trampas Pero ¿cómo va a ser él si ha venido esta mañana en cuanto se ha enterado a ofrecerse para lo que fuera? Me da muy mala espina ¿Faustino Cáceres? Servidor ¿Qué ha usted detenido? No, no, no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. Es maravilloso, Anselmo. ¿No te parece un poco excesivo? Que se chinche los demás. ¡Algo! Los de impuestos me van a hacer la vida imposible a cuenta de los signos externos. Le historiarás, eres muy listo. Que se joroben. Después de todos los cuartos con que lo hemos comprado, los has ganado tú con tu trabajo. Que revienten los que tienen que ir a pie. Que se mueran los pobres. Pero este coche, ya lo verás, parará la circulación. ¿Y qué más puedes desear que llamar la atención hasta ese extremo? No lo creas, no están los tiempos para ofender a los demás. Eres demasiado bueno. ¿A qué hora estarás en casa? Hacia las siete. Ahora voy a dar un paseo. Hasta luego, cariño. La radio, Mauricio. Sí, señora. ¡Gracias! 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 ¡Señora Loíza! ¡Señora Loíza! ¡Viene su hija, la Luisita! Bueno, mujer, ¿y eso? ¿Le ha pasado algo? ¿Qué le iba a pasar? ¡Menuda! ¿Entonces por qué te pones así? Si es que viene en un coche que no cabe en Madrid. ¡Mi madre, qué automóvil! Ah, sí, es el regalo de aniversario. Su marido la iba a comprar un coche. ¡Viene saludando a todo el mundo! ¿Arma un alboroto? Ahora se había parado a charlar con la Juana la verdulera. ¡Ahí viene! ¡Ya llega al portal! ¡No quiero verla! ¡No quiero verla! ¿Pero qué dices, hija? ¡No quiero verla! ¡Pero Loíza! ¡Pero Loíza, chica! ¡Déjame! ¡Pero, hija, ven aquí! ¡No quiero verla! ¡No quiero verla! ¡Ahí viene! ¡Pero, hija! ¡Pero, hija, hija! ¡Jicha! ¡Jicha! ¡Eloíza! ¡Eloíza! Se ha tirado de la foto. Dios. 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 Así es la Eloíza. Perdóname, Eloíza. Perdóname. ¡Eloíza! ¡Eloíza! ¡Perdóname! ¡Eloíza! 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 Gracias por ver el video.